ay hermanos, a ver si ya empieza otra vez Facebook a ponerse cabrón porque estaba... no, no, ¿qué? trácatela hey, es un kit ¡hey! a ver todas llegando a compartir aquí en Facebook, TikTok, toquen la pantalla, compartiendo también en Youtube, por favor ayúdenme compartiendo ¿qué vamos a desayunar? ¿te gustó Luis Miguel o el solicito de México? ¿te gusta? sí, hay otras que me gustan, no mucho, pero sí, también me gustan ¿qué vamos a almorzar? pues vamos a almorzar, chile de asesina hermanos, chile de asesina, es lo que vamos a almorzar ¿sí? bloquea esa persona, no bebé, déjala que hable, que vean, ay, no importa bebés ¿sí? ay, ¿qué es eso de que quiere el cacao? o sea, que quita loco, que pendejo es pendejada como es ¿sí? o sea, que no jodean y no lo voy a bloquear hermanos, ay que sé que se canse, y no lo pelen, no lo pelen, déjenlo hermanos, déjenlo déjenlo hermanos déjenlo hermanos a ver hermanos, vamos a hacer este chile de asesina hermanos, miren papá acá es vídeo, lo quale no me a locuí más ahora vas a hacer esto, le vas a girar, y vas a salir ah, mira Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Con quién peleas? ¿Con nadie, bebé? Ya te crees que la mata, Vicky. Ya, ya, bebé. Que tengas una encendida. Gracias, Gloria Camacho. Gracias, mi amor. Hola, mis cielos. Ay, hermanos. Aquí en Facebook le subí todo el video. Y como que... Es que yo estoy ciega, bebé. Viera una de 500. Viera una monda. A ver si estaba ciega. Viera una mondota ahí, desnuda. A ver si estaba ciega, ¿verdad? Ay, no, hermanos. De veras. Ya voy a estar aquí. Miren, hermanos. Miren, miren esto, hermanos. Miren. Chilito, chilito de cajetito, así. Te lo voy a hacer en licuadora. Chiles, miren. Los chiles asados en comal. Chiles, 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 chiles. Chiles, 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 chiles. Chiles, chiles, chiles. ¿Te faltó dibujarte la ceja? No, hermanos. Yo casi no estoy dibujando la ceja. Porque sudo mucho. Sudo mucho, hermanas. Y la verdad no estoy para dibujar la ceja. Yo sudo mucho. Bebé, yo sudo bastante. Sudo mucho, sudo mucho. Sí. Miren. Yo, yo no sé usted cada quien cocina como cocina, hermanas. Yo la sal se la he hecho antes de molerlo. Porque si ocupas sal entera, échasela antes de molerlo acá. Para que se muela con todo y todo. Yo no sé cómo la haces. Porque se la echas después la salita. Yo se la he hecho acá, miren. Siempre cocina, siempre cocina así. Yo no sé. Me hago vueltas hacer así y así la hago yo. Miren. La sal se la he hecho aquí. Sí. Ya está. Sí. Un pedazo de hoja. De ajo de hoja. Tendré. Un najo. Un najo. Cebolla. Cebolla, hermanas. Ajo. Yo eso lo he hecho aquí, hermanas. Yo, hermanas. Mucha gente le echa sazonador, le echa todo eso. Cada quien, hermanas. Yo no juzgo. Yo no digo nada. Sí. Sí. No digo nada, pero así la hago yo, hermanas. Sí. Te vas a quemar. No, hermano, te vas a quemar. Quemada está en el pueblo ya. Sí. Pues cada quien lo hace como quiere, hermanas. Miren. Yo el ajo se lo he hecho aquí también. Bueno, todo acá. Miren. Hagan hecho agua. Ya no le he hecho sazonador. Yo no le he hecho nada, hermanas. Yo el ajo así nada más. Que es este, la forma de que yo cocino. Yo el ajo así nada más. Es la forma de cocinar. La meta mil fuerzas de caballo. Así al cuadrá. Sí. El ajo sucia. Plástico sucio. Tengo un café de agua. O una, algo de agua, mujer. Para el sucio este lugar, hermano. No me gusta cocinar así. Las cobras, por favor. ¿Saben esas tortillas, hermanas? Yo soy muy delicada, hermano, para cocinar. Soy muy delicada yo en mi forma de cocinar, hermano. Porque recuerden que es tu cocina. No es cualquier cosa, hermano. Tiene que estar bien limpia tu cocina siempre. Porque hay cocinas tus alimentos, hermano. Hay cocinas todos. Todos los que eres. ¿Sí? Pues tu cocina siempre limpia, hermano. Podrás tener tu sala sucia, pero la cocina no. La cocina no, bebes. A eso no. ¿Sí? Si tú quieres hacer que hacer, no lo hagas. Pero tu cocina siempre, siempre. Échale jamón. No, ya tiene. No, no está sucia. Tiene polvo, nada más. Si no, que es que está bien sucia, ¿no? Tiene polvo, nada más. Esa agüita. No sean tóxicas. Tu cocina siempre tiene que estar limpia, hermano. ¿Sí? 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 Tu cocina siempre tiene que estar limpia. Ahora sí, hermano. ¿Quién es los estos, mujer? Ahí se me raste el pantalón. Lo voy a reclarar aquí. Me dijo tóxica. Hermana, perdón. Pero es que son de cristal ustedes. Ya se enojan por todo, hermano. Enójense cuando el marido las haga pendejas. Enójense cuando el marido ande con la vecina. Enójense cuando el hijo ande de vago. No trabaje. Enójense y véanse al espejo y díganse. Yo eduqué a ese hijo que tengo. Enójense de eso, hombre. A mí no me preocupen de sus frustraciones. A mí no me culpes por ser mala madre. A mí no me culpes de que tu marido te engañe. Conmigo no vengas a descargar tu veneno. No, mi amor. Conmigo no. O contigo, Nina. No, conmigo no. Nunca esperes que tu marido se engañe conmigo. O quién sabe. Pero yo soy decentísima. Esa comida le va a quedar bien rica. Primero Dios, bebé. Primero Dios. Perdón, hermanas, que ofendí a varias porque son de cristal. Ahora todo el mundo es de cristal. Todo les molesta, hermanas. Hasta que si me echo un pedo les molesta. Todo les molesta, hermanas. Son de cristal. Pero no les molesta que el marido las ande engañando, pero ellas bien calladas. ¿Por qué? Por no querer perder la comunidad que tienen en casa. Por no querer trabajar y esforzarse. Y decir, ya estoy vieja. ¿Y qué voy a hacer? Mi amor. Hay mucha gente que después de 60 años ha vuelto a vivir. Porque ahí con el marido ha de cuenta que estás muerta. Racciona, querida. Ay, no quiere prender esta chingadera, hermanos. Miren, no quiere prender la de Prestige. Bueno, ¿qué es eso? A ver. Tu Prestige. No quiere prender, hermanas. No quiere prender, hermanas. No quiere prender. Ahora, ¿qué le hicieron a esta madre? No quiere prender. No quiere prender la de Prestige. No quiere prender. Ya ha hecho chingadera de Prestige. Necesito manlo ya. Joder, la chingadera. Carísima esta de Prestige. Se va la chingada, Prestige. Carísima. Vale madre con la de Prestige. Yo muy perra con la de Prestige. Y así, cabrón de fuerza. Mi fuerza tiene la culera. Ahora te le hablo al muchachos que venga a verla. Ahí está tu Prestige, pendeja. Pues si te viene el vaso, sí. Trae un botón abajo, recetéalo, a ver. No trae ni madre, hermanas. Qué botónica la chingada, hermanas. No trae nada, bebés. Ya hace chingada, esta de Prestige. Y que dura hasta 50 años, me dijeron. Ajá. Ya se mamó la de Prestige. Se mamó. Es el vaso, a lo mejor. Quiero que te haya más delgada. Te le dejaron caer y feo. Arrota que venga el muchacho. Si me estás viendo, muchacho. Tus 50 años. No llevo ni un año con la de Prestige. Y ya se chingó. Mira, aquí está la licuadora. Prestige. Aquí dice Prestige. Muchacho. Se chingó la de Prestige. A mí los dos para allí y para acá. Si tienen garantía de la cambia. Si tienen garantía, hermanas. Petra, el chile. Lo voy a estar poniendo con el culo, hermanas. Cámara, se la cambia. Así pues, voy a hacer eso. Carísima la de Prestige. Ay, no, hermanas. Tienen garantía. Sí, tienen garantía. Sí, hermanas. Tienen garantía. Ay, no, hermanas. Claro que sí, Soria Carza. A todos los saludos. Es, es, es china la Prestige. Ay, no, para irse la boca. Es mejor el mocajete. Ay, hermanas. Hermanas, aquí en Pintón me están mandando muchos, este, este, ¿cómo dicen? ¿Cómo se le dice, hermanas? ¿Cómo? Comerte la ostra, ya tengo otras. A ver, es que el del pañal te la compre. Disperdándolo. ¡Ándale, culera! ¡Vamos, por favor! Muerta con la de Prestige. ¿Estás embarazada? No, no, le voy a pagar. Tipo de la chingada. Acuérdense. La de Prestige. Hermanas, ya estoy llevando una dieta bien balanceada. Ay, no sabían eso. ¿Tienes ninja, mis? Claro que sí. Es karate, ya. Hermanas. Ay, es que les quiero contar el chisme. Espérenme. ¿Qué les quiero contar el chisme, hermano? Un chismísimo. Ya les conté que me están pidiendo que me voy a desfilar a Iguala para el 3. La pato sabe. Todo sabe. ¿ raised o no? Ya sabe de eso. Víjense ustedes. Todo sabe. Todo sabe. Todo sabe. Todo se sabe. Todo la setups. Todo sabe. es comunicativo no es todo, yo no sé quién le dijo eso el desfile de TLC y otra espérame, espérame va saluda vas a desfilar el día, no es tú no, no, tú yo no es que todos los y los dientes mirátenlo ¿sabes mi hija Juan que va a ir? mi padre es el patrojo ¿a dónde papá? ¿a dónde vas a desfilar? no, yo no voy a desfilar, voy a desfilar cuatro ojos y cuatro me papá voy a desfilar el viernes, el sábado no, yo no no, no me papá voy a desfilar el sábado ¿estás tú bien? llévate tú, los campesinos sin pasión diles que vas a desfilar el viernes no, no voy a desfilar, me siento papá, sé honesto y diles que si vas a desfilar va a desfilar el viernes hermanos, el sábado digo no si van a desfilar todos los que les gustan pesques eso ya ve ya papá va a desfilar y el palma de veras no van a desfilar todos los que les gustan pesques yo no no no, no, yo no si, verás él sí va a desfilar no, yo no me lo voy a llevar con su bandera no, yo no es por tu bien no, por tu bien yo se me gusta eso va así conmigo soy macho contra los machos no estoy que soy de aquel lado soy de este lado los más machos jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj van a desvilar los que me gusta el pez, pues no, ya tu viejito, pues no me gusta el pez, pues de veras de verdad, a ver no, no, no dile donde vas a estar, dile que vas a estar en las gotitas de mezcal el sábado, dile yo no quiero gotas de mezcal, aquí me lo puedo vendar así dile, invítalos a gotitas de mezcal las gotas de mezcal invítalos a gotitas de mezcal las gotas de mezcal va a haber carne para ti para ti vale que hay un canche papá invítalos a gotitas de mezcal invítalos a gotitas de mezcal invítalos a que vayan y les vayan a gotitas de mezcal van a todas las gotitas de mezcal entonces nos la chingamos para ti que, 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 que nos vamos a chingar invítalos pues yo no sé y les vayan, vayan ea, ea, ea yo no me gusta la calabucha dile papi voy Petra donde voy yo allá igual al sábado vamos pues no, yo no voy vamos por tu bien no, que estoy viviendo no, que va eran que me gustan después ya voy para allá pero si va a ir para no mandar mando yo y vas a poner tu bandera aquí además le voy a pintar el tono de colores de altos colores le voy a poner su blujita así como tal y su pantalón a la cadera a la cadera su pantalón bailen conmigo me gusta la cara mucha para marchar todos los que me gustan adentro machete mocho puro pelón te da pena decir que es tu hijo no porque ya nació así y me gustan pescados ni modo es un problema yo no porque me gusta coger la pinta vea pues le voy a cantar las mañanitas y estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos a ti despierta mi bien despierta mira que ya amaneció si a los pajarillos cantan la luna ya se metió que linda esta la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer de hacer y quitarte el día en que tu naciste nacieron todas las flores y en la pirada del bautizo cantaron los ríos señores con ángeles y flores tu frente voy a adornar por ser el día de tu santo te venimos a cantar volaron cuatro palomas por todas las ciudades por ser el día de tu santo te decíamos felicidades ya viene amaneciendo y a la luz del día no dio levantense de mañana mira que ya amaneció con la fresca perfumada mañanita de cristal recibe mi prenda amada la ruptura de mi canto encontrarás en tu reja un triste ramo de flores que en tu corazón te deja finita de mis amores ya te canté ya ya así son las cosas de la vida y cosas de la que pasa en la vida así ya vamos a almorzar ahorita ya vamos a almorzar porque si no comemos no andamos hay que comer para tener fuerzas para caminar para comer para todo para trabajar para todo no hay que estar sentado si estoy sentado me entumo y ya está ahí pues no me puedo parar hay que comer hay que gustar que hacer algo y si no está trabajoso en la vida así debe de ser y no comes que nomás están guardando el dinero y que y no se lo llevan cuando se muere uno nada hay que comer porque está trabajoso luego dicen no yo no voy a comer con mi chirito y digan mi dinero cuaren cuaren guardado y luego que se muere uno ahí lo dejan no hay que comer Dios los da para comer todos los da comamos caminemos y ya que se ha chupado una 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 pues echarse una claro porque si no está canijo nati norteño hasta el tope me gusta decir verdad soy soy piedra que no se alisa por más que talles y talles soy cerco como una mula que a donde vas que no te halles en tu casa no me quieres porque dicen que me vivo cantando me dicen que soy mariachi y que no tengo pa' cuando me caer del traje de novia que el tiempo te estoy estoy quitando estoy quitando no soy monedita de oro pa' que le lluvien a todo a mi latilla si soy y no me quieres y no me quieres crees ni modo el cielo tengo por techo el sol no más por cobijar dos brazos pa' mantenerte y un corazón pa' tu vida y corre y dile a tus padres a ver cuánto dan por su hija ay corazón bandolero del hincha ya cuando quieran por el chapo tranja fina se amantarán cuando quieran y si no tenemos prisa ahí nos quedan cuando puedan no soy monedita de oro pa' que le estuvien a todo a mi latilla si soy si no me quieres si no me quieres de mi modo ya barba que es el pedoro barba que es el pedoro ya hermanas ya 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 hermanas lo más falta que hagan esto aquí este lo que es el guisadazo y chamaritzas si papá no que des tortillas esa mano tu por atrás es rápido profu profu hola hijo hambre ya esta este ya esta este te esta escondiendo pata loca ay hermanas ya ya viene petra hace mucha calor acá las tortillas reciben hechas pichas pies ella ahora si vamos a tortillas hermanas mil petros que la va a cerrar aquí últimamente ya empieza a pasar eso ya la voy a sacar el chile hasta el chile nomás que ya da poquito ya lo saco ay no hermanas miren o sea en cuanto voy a pagar de luz hermanas de aquí de la casa son tres mil pesos por donde me callo quién es joder no que me explique un poquito es verdad estás bien te ves rara pues yo estoy bien van a borrar sin vecino rara siempre he sido yo siempre he sido rara cuantos en dólares tres mil pesos como cuantos dólares tres mil tres mil tres mil son como dólares tres mil tres mil son como 180 dólares 560 570 dólares A quien baby, a quien Ay no, es que dejen a que hablen Hermanas, ay Hay gente que no tiene una vida hermanas, viene a fregar aquí la vida Pero no dejen la que hable A ver esta A ver hermanas, a ver, a ver, a ver esta perra Ay no hermanas, ya Te lo sigo, ancianos de Ucribito Uy, ya en Casanova, pobrecita Con razón te va a ir de la chingada ¿A dónde vas a ir a parar perra? No, hermana, pobrecita Ay no, ya en Casanova De veras, pobrecita de tu vida Va a ser un infierno todo este tiempo hermana No te desea lo peor, lo mejor Ni lo peor Sino lo que te mereces por perra Así de perra, mamá Es que así no puedo decirle que le Que le, que le que pase a mi hijo Que se siente por ahí hijo Sí, ahorita dile que me espere un poquito Le dije que a las once y dile Ay de la verga Que pase mi hijo Ay es que vienen aquí ahora conmigo Es que a las once Ay ya, faltan cuatro minutos Ay hermanos Pero a ver, de modo ¿Qué es eso? Mírala a mi mamá Mírala a mi mamá Mírala a mi mamá Ay hermanos Ay hermanos ¿Quién? Ay hermanos No, no Ay, ay, ay Digo, puede ser Que pase mi hijo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí ¿Qué pasa? esto sí en el bolsillo sí muy rápido aquí no está gente rápido y eso se compre trae a papá hola ya estamos aquí hoy está bien nenejita ahorita está paticando pues está atendiendo a sus invitados así es la cosa de la vida porque si no atiende pues no, hay que atenderlos si no van a hacer que sean muy orgullosos eso no es bueno aquí está la señora doña Pesta haciendo el almuerzo para que almuerzemos trabajadora esta señora muy trabajadora más pues más que le gustan así es la cosa así son las cosas de la vida como dice el dicho hay Dios y su santo nombre cuántas mujeres estarán diciendo como no es mi marido si hombre así es así son las cosas así, 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 así ay Dios ya están unos viejos ya van unos para abajo ya van unos para el panteón va y las señoras están jugando las chichis aquel hombre miren nomás cacahuate cacahuate sí, es la cosa de la vida es la cosa como en las canciones todo tiene su como dice vaqueros y compañeros vámonos para el chinal y a cortar buena madera para hacer un buen corral mi cápora tiene cuera pero no sabe torear apenas sueltan el toro y luego corre para el corral apa toro a mí me dicen mi querido porque pasé entre las flores y este torito me pega qué dirán los toreadores he toreado otros mejores y nunca ha quedado mal me pasé para un portal y entré a una plaza de toros allí delante de todos me puse en ejecución y allí me vine con mucho esmero solo para venirle a hacer la reverencia al madero muy bien dije yo muy bien mi caporal y vaqueros un favor les voy a pedir si este torito pinto hijo de la carrera me llegara a matar mi cadáver lo entierren al pie de la mafia amarillo con un letrero que diga aquí que no caigo la tristeza mi querido así son las cosas de la vida así así son cosas cosas de que pasan pues cositas de la vida canciones antiguarias bonitas bonitas canciones ni por favor eso la cantaba pero infante si no me quieres ni modo de amor no voy a morirme si aprende cuando se quiere también también se aprende a olvidar también recuerda lo que te digo que la suerte que ahora tienes envuélvase en tus baidenes y ya veremos y yo también tarde o temprano sé de mirarte y a ti me miras ya te veré si piensas que por cariño he de llegar a rogarte mi amor ya te equivocaste esto no lo hago ni por favor así son las cosas y canciones antiguitas pero son bonitas son bonitas hay canciones de serenata bonitas esas canciones que dicen despierta dulce amor de mi vida despierta si te encuentras dormida y escucha mi voz debajo de tu ventana y en esta canción te vengo a entregar el alma perdona se interrumpa tu sueño pero no pude más y esta noche te vengo decir te quiero te quiero te adoro despierta dulce amor de mi vida despierta si te encuentras dormida escucha mi voz debajo de tu ventana y en esta canción te vengo a entregar el alma perdona que interrumpa tu sueño pero no pude más y esta noche te vengo a decir te quiero te quiero te adoro canciones canciones aquellas pero son bonitas hay canciones canciones que son bonitas ¿verdad? ¿a de qué más? de aquellos tiempos aquellas canciones que dicen usted y usted es la culpable de todas mis angustias de todos mis quebrantos y usted llenó mi vida sin dulces sin quietudes y amargo desencanto tu amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón y soy aunque no quieras esclavo de tus ojos juguete de tu amor no juegues con mis penas ni con mis sentimientos lo único que tengo usted si es mi esperanza mi única esperanza comprenda de una vez y usted me desespera me mata y me enloquece y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted canciones de aquella época eran bonitas cuando iban a dar serenata a las muchachas íbamos a dar serenata con unos amigos yo era segundero y aquí tocaba la guitarra pero la cantaba a las muchachas les gustaba canciones esas canciones y me lejos de ti es por el que yo quisiera y seas muy feliz mientras mi amor se muera y de noche gris que nubla mi camino me voy con la empezar por no ser comprendido me lejos de ti es por el que yo quisiera y seas muy feliz mientras mi amor se muera y de noche gris que nubla mi camino me voy con la empezar por no ser comprendido otra vez por ver a ver el gran petrovador anda en busca de un amor y el amor de una mujer se perdió ante la juventud de donde brillaba mi ilusión vuelve pronto sin solación viva sin luz canciones de aquella época son bonitas canciones antes canciones que cantábamos antes le damos en alta a las muchachas íbamos le damos antes nos llevamos una una botella así de alito de alcohol con refresco esos tomaban cerveza por eso tomaban les cantábamos a las muchachas ajá no por novias por amistad como amigos pero les cantábamos a las muchachas canciones canciones bonitas bonitas aquel tiempo ¿verdad? tu profundo afirma ay que bueno si cantábamos canciones ¿eh? ¿hora de hora? no, puras canciones que no llegan al corazón hay canciones antiguas ese que dice allá al pie de la montaña donde temprano se oculta el sol quedó mi ranchito triste abandonada y a mi labor allí me pasé los años allí encontré mi primer amor y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión y hoy corazón que te vas para nunca volver no me digas adiós fue mi ranchito que fue mi ranchito que fue mi verdadera ilusión malaya los ojos negros que me embrujaron con su mirar y nunca los hubiera visto y nunca los hubiera visto no fueran causa de mi penar y hay corazón corazón que te vas para nunca volver no me digas adiós fue mi ranchito que fue mi ranchito que fue mi verdadera ilusión malaya los ojos negros que me embrujaron con su mirar si nunca los hubiera visto no fueran causa de mis penas aquí les dejo a mi hija ahorita sigue ella ¿eh? ahorita hasta el dos pico hay ay ay oh qué oye, queme las manos papi, ándale, ándale papi no le doy la boca ayer al padre sirve el agua hijo, por favor ya están echadas las tortillas venganse para acá hermanos venganse para acá claro que sí venganse para acá ahora yo, fuleras ahí les va pues en la punta del cerro está un toro mocho tu hermana me lo lanzó con los pelos de su yo me recomiendo Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lo está viendo, saludos hasta allá ya cocine yo ya hice la cocina de almuerzo sesinita no que no cante ay, fuleras que, que, que esta es tuya, es mi amiga el Chacal Mayor oye, para qué es el Chacal Mayor jajajaja para el Chacal Mayor ay, pobrecitos a ver, este quién es Gordo Ruiz hasta el nombresito tienes el de Gordo Luis ay, hermanos que no saben lo que de qué decía la gente pendeja pero bueno, pobrecitos ya va a acabar, ya es rápido esta mujer, es rápida los días sigo hasta allá voy esta es el caballo jajajaja 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 y la voy a ver si ves que te sentes mal toma tus vasos si ves que no te gusta estás amor te pongo un chiste no prueba antes de dale le das un vasito la pruebe si no le compro es que, hermano es leche que viene en la despensa hay leche como tres se las tome, hermano no quiere ¿quieres un burro? ¿no? ¿le nudo? y la petra más rápido rápido hecha tortillas rápidísimamente para cantar teníamos así es Homero Gutiérrez mándalos al doctor mándamelos a tres palos a tres palos a tres palos a los pendejos dice soy doctor hoy hay consultas gratis a toda la semana para que aquellos que te tiran de aquí en el video si, bebé ya los voy a mandar hasta allá como te dije te ves muy bien motulentes ay pues ya no veo, hermano me he comprado otros porque ya están haciéndose viejitos ¿con qué vives en tu casa con mi papá? comía para hermanas ya acabó ¿te dan otra tortillas? ¿tres o cuatro? bien rápida Petra hermano para hacer tortillas tu mamá mi mamá se me igual hermano se voy a verla hoy voy a verla lo voy a ver cómo está ay hermano tengo que ir a ver tengo otras cosas que quieren me cortaron la luz ay no tengo que ir a ay no si papá ya voy ay no tengo que ir a pagar a ver si lo hago me la instalan ay hermanos por exceso de apago te la cortaron porque te la cortaron se me olvidó pagarla es que nunca había recibo hermanas nunca había recibo yo y voy a apagar la luz tengo que ir a pagar todas las luces tengo un chingo de recibos y tengo que pagar estoy diciendo que me llego de tres mil pesos luego el del negocio y luego el del bar y luego de la casa no hermanas se apago mucha luz voy a pagar como diez mil pesos de pura luz como diez mil pesos de pura luz pero tengo que pagar lo que quiera haces la vida hermanos cuando una mujer reciente o cuando una es prostituta así como yo virginal estrecha que quieren es parte de esa mujer reciente si no i i i i i llevas en mi batalla oficial aquí en tiktok va a ser mi asidio la batalla oficial de maná para que me apoyar todas así por fin que qué pasó con venezuela hermanas cómo está quién ganó en vene quién ganó en ese país en venezuela ok a desconectar todo lo que tienes ahí solamente lo conectado ok así lo voy a hacer a desconectar todos solo el reflejo que tengo conectado no aprendan a licuadrapo que será el cierto pajarito no si 10.000 después de la luz hermanos se van de reta los de la luz si no gasto tanto nicolás maduro tristemente maduro ganó maduro pues algunos se ve hermanos no porque están peleando creo no jesús ganó al mundo pero el gobierno y sólo la gente está saliendo en la calle perfecta hay no hay nada de referencia mucho bebé hay más yo hasta quería llorar de veras de impotencia de ver esas cosas hermanos que pasan nuestros padres es impotencia hermanos ver esa situación o sea esa gente que se quiere que le haya trago demasiado del país ya la chingada hermana ya chingó el país ya ruego a la chingada hermanas ya si no sirves a la chingada ya no sirve ya 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 pegó el país ya la chingada hermanas ya lo que hizo esa gente no quiere para su bolsillo no quiere para el país no hermanas hay la verdad a comer a comer frijolitos feliz con esta hermana no ocupamos mucho no se llama no se llama teniño ya jamás la verdad la verdad petra petra es un recuerdo está teniendo cobertor almorzar hermanas, almorzar, vengan a almorzar aquí somos tenientes con chilito hermanas, eso no sé, puro chile come nos gusta el chile hermanas nos gusta comer chile que es lo más rico que quiere hermanas yo con mi dieta hermana que no puedo comer mucho que mi dieta es bien dificilisima muy dificilisima mi dieta hermanas venganse hermanas a comer conmigo peta está triste peta la veo enojada no hermanas, este anoche no comió un pescuezo está bien sabroso el chiquito no te da pena decirte como mullica no te da pena opinar eso tapia zapatos los cinco, lávate los cinco con veneno para ver si te lleva la chingada perro ay hermanos no los encuentras no te da pena decirte como mullica hermanos y y y y y y y y y está riquísimo un rabanito 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 grandes babies la última no más 3 gris perez gracias con vaina el nombre de tu canadí está en un corto aquí el lúcido marilú hola marilú saludos donde eres Juan sabrosísimo el chile ¿te gustó el chile? ¿te gustó o no? riquísimo el maná ¿te gustó? ¿te gustó? ¡Suscríbete! 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 Que no voy a porque no, que no, que loca Hoy comió chile Hola Karen, a mí no Gris y Dominique, hola ¿Por qué vistes como señora? Ah, para que a ver qué pendeja opina Ya van dos Hermanas de Facebook Homero Gutiérrez mi amor Miriam Marino, me voy hermanos, me retiro de Facebook Me quedo un minuto en TikTok Una media hora más, 15 minutos Tengo que trabajar Chao Maritas, las amo, las adoro y que Dios me las bendiga